Enterrado en una tumba sin nombre, con las oraciones de un puñado de desconocidos. Así ha sido el funeral de un adolescente en el cementerio musulmán de Ceuta, uno de los tres fallecidos la semana pasada, cuando intentaban cruzar desde Marruecos la frontera a Nado para llegar al enclave español. De las alrededor de 9.000 personas que entraron de esa manera en Ceuta, Marruecos ya ha aceptado la devolución de unas 7.500, incluidos numerosos menores, cuyos padres acreditaron desde el otro lado que eran sus progenitores. Sin embargo, aún quedan cientos de niños y adolescentes solos en la ciudad autónoma. Alrededor de 450 esperan en módulos prefabricados y en un polideportivo a que las autoridades encuentren a sus padres o decidan sobre su futuro. Se está trabajando, como decía, incansablemente y hasta la extenuación para poder tener la afiliación de esos niños, los datos necesarios y la confirmación de sus progenitores para poder realizar esa vuelta a casa. A esos menores se suman otros muchos que deambulan por la ciudad sin saber a dónde ir. Tengo 15 años y vengo de Guinea a Conakry, dice uno de ellos. Allí no tenemos para comer, no tenemos nada, los colegios no son eficaces, se explica. La llegada masiva de inmigrantes a Ceuta se produjo en el marco de una crisis diplomática entre Marruecos y España, originada por la hospitalización en un centro médico español de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, que lucha por la independencia del Sahara Occidental. Según un alto responsable saharaui citado por la agencia AFP, Ghali, que llegó muy enfermo de coronavirus, ya está fuera de peligro. Este fin de semana, el jefe de la diplomacia marroquí aseguró, en declaraciones a una emisora francesa, que las relaciones con España podrían romperse si Madrid permite que el líder del Frente Polisario salga de su territorio de la misma forma que entró.